Dos jóvenes de Pasto, llenos de pasión por su trabajo, sacan adelante importantes iniciativas en contenidos digitales. Conoce más de ellos, su experiencia y recomendaciones. Perrotrice Producciones es básicamente un constante experimento, por decir, es una autoescuela con la que hemos hecho muchos cortometrajes, hemos hecho trailers, hemos hecho videoclips, hemos hecho televisión. Me dedico a eso, a hacer dibujos, a hacer iconografía, a hacer diseño de marca. Trabajo ahora para una multinacional que se llama Private Teacher, que se hace en libros de inglés, entonces hago la parte como de ilustración. Sí, desde ese momento que escribí un guión y que luego convoqué a un equipo y que vi que todo el equipo empezó a hablar de lo mismo y que de repente ya estaba en la pantalla. Apenas vi que eso era posible, empecé a hacerlo una y otra y otra y otra y otra vez, con la esperanza siempre de que eso que tengo en la cabeza cada vez sea más cercano a lo que veo en pantalla. Y a veces dices, ¿por qué dibujé eso? O sea, ¿por qué en mi mente salió eso? Entonces, aunque siempre estar dibujando te lleva a repensar, ¿no? A repensar. Entonces no es más que uno se ponga a hacer cosas para que la gente se dé cuenta de que existe en el mundo, ¿no? Pues la idea es esa, que tenga uno un pedazo de información que hay que compartir o de conocimiento por dejar. Todo con lo que trabajamos es digital, trabajamos en formato HD, absolutamente todo. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar en Sony Vegas. Sony Vegas es un editor magnífico, digamos, muy fácil de usar, ¿sí? Sin saber mucho realmente del tema. Sin embargo, digamos que para piezas más profesionales hay que usar, pues nosotros usamos Adobe Premiere. Pero sí, o sea, las herramientas digitales que he usado acá, o sea, digamos que han sido mínimas, pero le he sacado como el mayor provecho. Realmente, pues a veces yo pienso que uno no saca nada sabiendo, sabiéndose el Photoshop de pe a pa, pero si no tienes nada por decir y colocar ahí, o sea, si solo sabes ahí como todas las herramientas, pero haces pues un bancocho que no tiene nada de concepto, pues tal, tal vez pronto estás perdiendo tu tiempo. Yo pienso que la mayor herramienta digital de la que ahorita, digamos, como artistas, como realizadores, como comunicadores, tenemos todos, pues es básicamente la Internet, ¿cierto? La web es muy útil para transmitir tu trabajo. Lo que yo, mi recomendación es, es al realizador audiovisual que no le tema estas herramientas y que haga uso de ellas y que exhiba su trabajo, porque yo pienso que esa es la mayor posibilidad que brinda las herramientas digitales de este momento. Una herramienta fuertísima es el Internet, pues. O sea, el Internet, pues te permite dar a conocer tu trabajo y nutrirte del trabajo de otras personas, ¿no? O sea, por ejemplo, estos espacios como Behance, Dribble, o sea, esas son cositas que a mí me sirven y también son herramientas digitales, obviamente. Y actualmente estoy trabajando como asistente de dirección y Perrotres de Producciones asume la coproducción del largometraje de Topos y Sapos, que es un nuevo proyecto audiovisual, pues un gran proyecto audiovisual en el que estamos trabajando, que piensa rodarse en formato 16 milímetros en el próximo año, en febrero del 2015. Y, bueno, pues trabajar, seguir trabajando con lo que salga, o sea, el hecho es no quedarse haciendo nunca nada, o sea, por un mes que te quedes haciendo sin hacer nada, el mundo avanza y después te ves y ya te falta algo.